Poema Poema es luz que brilla allá en el cielo Poema es recordar a un ser querido Que uno quiere y que no viene Poema es el cantar de un pajarito Que vive fuera de su nido Con la esperanza de volver Poema es soledad de la alborada Un ebrio triste en la calzada Queriendo la luna alcanzar Poema es soledad de la alborada Un trovador en serenata queriendo la luna enamorar Poema es la tristeza De un pajarito que vive fuera de su nido Con la esperanza de volver Poema es soledad de la alborada Un ebrio triste en la calzada Queriendo la luna alcanzar Queriendo la luna alcanzar Queriendo la luna alcanzar Tu me haces ver un mundo diferente Un mundo que no estaba aquí en mi mente Un mundo donde solo existe amor Allí donde jamás llega el dolor Tu me haces ser feliz como yo ansiaba Tu llenas de alegría mi vivir Aquí yo te esperé toda la vida Ahora soy feliz pues te encontré Llévame a ese mundo que me ofreces Déjame vivirlo junto a ti Que nadie se dé cuenta que él existe Tan solo tú y yo estaremos allí Por alto está el cielo en el mundo Por alto que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Yo estoy obsesionado contigo El mundo es testigo de mi plenecí Por más que se oponga el destino Serás para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Amor es el pan de la vida Amor es el sabor Yo estoy obsesiona al hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi plenecí Por más que se oponga el destino Serás para mí Serás para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Amor es el pan de la vida